Como te pude encontrar, no hay límites, na-na-na, de ciertos profesores ¿Cómo te pude encontrar, no hay límites? ¡Vamos! 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 Soy vivo un trapeza Soy mi cuerpo sin liar Soy vivo un trapeza A tu querer sin sin liar Soy vivo un trapeza Arder no te deja pensar Soy vivo un trapeza Y nada que recuerdo No lo desecho y se desagirá Soy vivo un trapeza Soy vivo un trapeza Soy vivo un trapeza Y nada que recuerdo Soy vivo un trapeza 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 Te amo Este vicio de esa lluvia Te amo Este fue un minuto Y en el que se despierta Y en el que se despierta El fin de la muestra Y en el que se despierta El que se despierta El que se despierta Es de la lluvia El que se despierta Y en el que se despierta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!